Potencia tu creatividad con las parrillas estilo comercial de KitchenAid. Quemadores versátiles que encienden las llamas a nuevas técnicas. Para que puedas dorar audazmente, saltear hábilmente, cocinar a fuego lento con precisión y cocinar a la plancha ingeniosamente. Alimenta tu pasión por crear y explora las posibilidades. La colección de cooktops parrillas estilo comercial de KitchenAid. Hecha para creadores.